Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Mucho Más Que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. El día de hoy voy a estarles hablando de esa alimentación saludable. ¿Cómo desde que estás en embarazo puedes incidir en la alimentación de ese niño, de esa niña que viene ahí? Así es que tómate en ta nota porque este programa hoy va a ser un gran aporte en tu vida. Algunos alimentos han demostrado ayudar especialmente a la salud de las mujeres, por sus especiales propiedades nutricionales. Así que presta mucha atención porque vamos a contarte cuáles son algunos de ellos. Las manzanas. Contienen una fibra soluble llamada pectina que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. El yogur. El yogur con probióticos nos ayuda a restaurar la flor intestinal y evita infecciones por hongos cuando tenemos las defensas bajas. El pescado azul. Los pescados azules como el salmón, las sardinas y el atún contienen ácidos grasos esenciales, gran fuente de omega-3 que puede ayudar con la prevención de enfermedades del corazón. Las legumbres. Además de ser una buena fuente los investigadores han encontrado que los granos en general y las lentejas en particular pueden tener algunos efectos protectores contra el cáncer de seno. Las bayas. Los arándanos, las fresas y las frambuesas no sólo tienen un sabor delicioso, también son excelentes para la salud de la mujer por su alto contenido en ácido fólico y vitamina C. Las bananas. Pueden tener más calorías que otras frutas pero los plátanos son ricos en potasio que ayuda a regular la presión arterial. También contienen vitamina B6 buena para la piel y la salud del cabello. Los vegetales verdes. Las verduras de hoja verde son bajas en calorías y grasa pero ricas en proteínas, fibra y hierro. También están llenas de vitaminas y minerales como el magnesio, la vitamina C y K. Los huevos. Los huevos son proteína llena de nutrientes como las vitaminas D, A, B2 y hierro. El agua. Más que un alimento es un líquido esencial. Consumiendo ocho vasos de agua al día podemos prevenir la retención de líquidos, las infecciones de las vías urinarias y los síntomas de la deshidratación. Definitivamente si tenemos una alimentación mucho más consciente, si sabemos que somos lo que comemos, que cada alimento tiene la importancia en nuestro organismo, pues estoy segura que la observación que tendremos a continuación nos serviría muchísimo más en la vida. Así es que le doy la bienvenida a nuestra primera invitada. María Teresa es nutricionista, una persona que se ha dedicado realmente a estudiar los alimentos y hemos escuchado, María Teresa, los carbohidratos, las grasas, hay que hacer un balance. Arranquemos por ahí como con ese gran marco y es cómo se distribuyen esos alimentos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para Colombia los alimentos se han clasificado en algunos grupos como los cereales, tubérculos y plátanos, entonces ahí lo que conocemos comúnmente como harinas. El arrocito, la papa, la yuca, el plátano, todos esos los metemos dentro de ese grupo. Los vegetales y las frutas, que más adelante pues trataremos de profundizar un poco en ellos porque son los que a veces consumimos menos. Sí, una lechuguita, un tomatico, pero son muy importantes porque lo veíamos ahorita en la nota, tienen un montón de nutrientes que nos ayudan. Las carnes o las proteínas en general, la carne de res, de cerdo, los fríjoles, las lentejas, que nos aportan esa proteína que necesitamos para que todas las células funcionen. Las grasas, que a veces es lo que más nos gusta, el chicharroncito, el aguacatico, las cositas fritas, pero con las que tenemos que tener cuidado. Los azúcares y los dulces, que también a veces son los más deliciosos, pero que tenemos que tener mucho cuidado con ellos y que en realidad nuestro cuerpo no los necesita, pero que por gusto, pues por palatabilidad de la comida son muy importantes. Creo que ahí están como todos los grupos. Que nuestro cuerpo no los necesita. Y los lácteos, perdón, se me olvidaron. Que nuestro cuerpo no los necesita en realidad. Arranquemos entonces con algo que usted me decía detrás de cámaras antes de arrancar y me dijo, es que si las mujeres fuéramos conscientes en todo lo que podemos incidir en la salud y en esa nutrición saludable específicamente de nuestros niños y niñas, desde el embarazo tendríamos que adoptar esos hábitos saludables. Entonces cuéntenos eso, ¿cómo así que desde el embarazo? Hay algunas informaciones que se han podido dilucidar desde las investigaciones que dicen que la madre gestante desde la alimentación que consume en la gestación puede incidir en lo que al niño le gusta o no. Así como ya sabemos que el niño escucha, que el niño tiene de alguna forma interacción con el entorno, esa interacción está muy dada por lo que la mamá hace, por lo que la mamá habla, pero también por lo que la mamá come. Entonces al parecer en ese líquido amniótico donde el niño está, están también algunas sensaciones, sabores de lo que la mamá puede llegar a consumir. Entonces si una mamá nunca consume frutas y verduras, esos sabores que a veces son más difíciles de aceptar, pues el niño no los va a reconocer. Entonces cuando está más grandecito no le gustan las frutas, no les gustan las verduras, hay unos alimentos que no consume porque nunca los conoció desde la gestación. Entonces desde ahí es muy importante que todos esos grupos que mencionábamos ahora se consuman desde la gestación para que ese bebé nazca con menos hábitos alimentarios adecuados y acepte todo tipo de alimentos. María, es que definitivamente hay un tema de coherencia también ahí, y es que ¿cómo le vamos a decir a nuestro hijo o a nuestra hija aliméntate saludable si todo el tiempo me ve solamente comiendo grasas o chucherías que llamamos? Entonces, ¿qué hacemos para que haya esa coherencia, que papá y mamá realmente se alimenten bien para que para ellos sea normal? Y decías, y ahí tus aretas, esas alas de ángel, y es que realmente uno sí puede convertirse en un ángel si entiende esa posibilidad que tiene de llevarle al niño toda esa información. ¿Cómo es ese acompañamiento para que crezca con hábitos de vida saludables? Es claro que los niños no aprenden por el discurso y muchos de los adultos tampoco. Entonces, si usted le dice, ay, sí, vea, cómase la fruta, pero usted jamás lo ve comiéndose una fruta, el niño eso no le parece, le parece muy raro. ¿Por qué me dice que coma fruta si usted aquí nunca se acostumbra a comer una fruta? Yo les voy a contar una cosa que encontramos en una de las investigaciones que hicimos en el programa Don Comienzo de Medellín, y es que los niños cuando se acostumbran a consumir fruta en los centros infantiles le llevan esa información en la casa a las familias. Entonces le dicen, esta es la hora de la fruta, ¿por qué no me has dado la fruta ya? Porque ya se acostumbraron y eso entra a ser parte de su vida. Entonces, si en la casa hacemos eso como parte de la alimentación, como parte de la rutina de las familias, para los niños no va a ser extraño comer una fruta, tomar suficiente agua, no va a ser extraño consumir una fruta o verdura nueva, porque los sabores van a estar acostumbrados a tener siempre sabores distintos. Que no haya ni que pensarlo, ¿no? Que eso es un hábito precisamente. Sí, y que además para muchas mamás es muy difícil introducir alimentos nuevos, porque, ay, eso no le gusta, ese sabor no le gusta, pero si acostumbramos a los niños a que siempre hay algo nuevo, siempre van a querer probar algo nuevo, así digan, no, esto no me gusta, como lo hacemos los adultos, ah, probate esta aceituna que nunca habías comido aceitunas. No, se me hace un poco fuerte, no me gusta, pero bueno, pero ya la probé. Que los niños puedan aventurarse a probar cosas nuevas, alimentos nuevos, colores nuevos, y eso les va a permitir entonces también en su vida adulta tener una gran variedad de alimentos que pueden consumir y tener así mejores hábitos alimentarios y mejor salud. Qué cierto hay en que de pronto en la primera vez puede que no te guste, pero qué tal si intentas una segunda, una tercera, me han dicho que hasta siete veces, para que realmente uno sepa si le gusta o no el alimento. Y a todos nos ha pasado, un alimento que alguien trajo de alguna parte y por primera vez uno dice, uy, no, eso es tan maluco, pero luego en otra ocasión vuelve y lo prueba y dice, bueno, no, no está tan maluco, y a la medida en que lo va, digamos, ensayando más veces, pues lo va apropiando dentro de su alimentación probablemente. Se dice que no hay alimentos malos, la forma es las cantidades en las que consumimos, específicamente de las harinas que tanto se habla en las dietas, y no es que sea un alimento malo, sino la forma en la que lo consumimos y las cantidades. Realmente en este momento estamos teniendo una tendencia más hacia el tipo de procesamiento que tiene el alimento. Entonces, no hay alimentos malos en la medida en que esos alimentos tú entiendas que tienen como ingrediente. Entonces, una arepita que sabes que tiene maíz, que tiene sal, que tiene mantequilla, que tiene queso probablemente, tú sabes que hay ahí. Pero hay alimentos muy procesados, que llamamos ultraprocesados, que si tú lees la etiqueta, no tienes ni idea de qué es lo que te estás comiendo. Hay un montón de ingredientes que no sabes que son, y que probablemente en la medida en que se acumulan y que comes y consumes más, sí te pueden hacer daño. Entonces, lo que estamos recomendando ahora desde la nutrición es, trate de que los alimentos sean lo más natural posible. Prefiera los alimentos que vengan de la huerta. Que usted entienda que se está comiendo, que usted sepa que ahí, ah, si este, yo conozco el queso, yo conozco el maíz, pero yo no conozco el color amarillo número 5, eso de dónde lo sacarán, eso qué será. Entonces, lo que estamos tratando es de que las personas vuelvan a esa alimentación natural y que no sean alimentos tan ultraprocesados que no sabemos ni siquiera que tienen ni de dónde vienen. María Teresa Quintero, nutricionista, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mucho Más Que Rosa. Y recordarnos que podemos ser ángeles para nuestros niños y niñas desde la gestación cuando introducimos esos hábitos saludables, nosotras mismas para transmitírselos a ellos y a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver este consejo, aprendamos un poco sobre el aceite. Una maravillosa técnica para evitar que los aceites se descompongan en la cocina es utilizar el aceite en versión crudo. ¿Esto qué significa? Significa evitar freír el aceite, evitar quemarlo, utilizar el aceite en crudo en una ensalada o después de haber hecho cualquier comida, al final, en vez de utilizar el aceite como parte de la preparación de la cocina. Pasa que muchas veces tomamos un buen aceite, pero si lo llevamos a altas temperaturas, aunque hayamos invertido en el mejor aceite, este aceite se descompone. Nuestro cuerpo le cuesta mucho digerir este aceite sobre todo a nuestro hígado y esto hace que las digestiones vayan cuesta arriba. Por lo tanto, genera mucha pesadez, cansancio, sueño después de comer, agotamiento. Para evitar todo eso, el mejor aceite y siempre en crudo. Te va a permitir digerir lo mejor y disfrutar de todo el sabor real del ingrediente. Nos vemos en los siguientes tips. Hasta la próxima. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, un bajo consumo de frutas y verduras está asociado a una mala salud y a un mayor riesgo de enfermedades no transmitibles. Inicialmente, empezar como la inclusión de frutas y verduras en la alimentación diaria. Ojalá sea cinco porcioncitas, no cinco de una y cinco de otra, sino cinco entre las dos. El resto de los alimentos, digamos que deben de estar incluidos porque una alimentación balanceada debe tener de todo un poquito. El consumo de agua y el acompañamiento de actividad física. Incorporar las frutas y verduras a la dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas enfermedades como las cardiopatías y determinados tipos de cáncer. Cuando se consumen como parte de una dieta baja en grasas, azúcares y sal, contribuyen a prevenir el aumento de peso y a reducir el riesgo de obesidad. Lo ideal es comerla entera. O sea, preferirla picadita entera, en las ensaladas incluso, y no preferirla precisamente en jugos o en zumos, que es donde pronto se aprovecha más, pero es el contenido del azúcar de la fruta como tal. Las frutas y las verduras son una fuente rica de vitaminas, minerales, fibra alimentaria y antioxidantes, esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así que no debes olvidar tus porciones diarias. Tatiana me tiene aquí pasando saliva, me está haciendo imaginar, porque es que definitivamente cuando uno presenta los alimentos y dice las propiedades como estos que tenemos hoy aquí, ella dice, yo los traje germinados, traje cosas que de pronto no usamos tan comúnmente, pero yo creo que a partir de este programa las vamos a valorar en nuestra dieta. Pues, Tatiana, bienvenida mucho más que Rosa, qué rico tenerte acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos como para compartir y llenarnos como de algunos detalles o de información que podamos tener. Y es que definitivamente cuando vamos a traer estos vegetales, por ejemplo los germinados, me dice Tatiana, la mejor forma es cuando tenemos niños, niñas, invitarlos incluso a cultivarlos. ¿Por qué? Claro, hilando un poco con el tema que conversábamos con Maite, cierto, de todo ese entorno que debemos propiciar para que los niños se acerquen a la alimentación, me parece que el proceso desde el cultivo o que el niño entienda ese germinar, ese brote, le hace tener ya una relación diferente con el alimento. Entonces, por eso traigo como este ejercicio, invito a las mamás y a los papás a que saquen un ratico y tenganlos germinados en casa. Porque eso involucra al niño desde el proceso de reconocer la lenteja, luego verla cómo germina y entender que me la puedo consumir, inmediatamente va a haber como una conexión distinta con ese alimento, cierto. Entonces, y se genera una experiencia, un compartir. A lo mismo que también lo invito a hacerse la arepita con queso sencilla para comer. Desde esos círculos y desde esas conexiones ya estamos hablando de alimentación. Aquí estamos viendo algunos de ellos, mencionémoslos. Tengo, trajimos, bueno, los germinados de lenteja, germinados de alfalfa y traigo otros elementos como es la avena. La avena es deliciosa. La avena es deliciosa. A mí no me puede faltar y encima de las frutas y en hojuelas es de lo más delicioso. Entonces, como alimentos muy económicos que tenemos en la inmediatez, de pronto el niño no se la coma encolada, no le parece la presentación más atractiva. Pero de pronto en una sopa de verduras sencilla, clásica de la casa colombiana, yo agrego un pocillito de avena. Ustedes no saben la textura, cómo cambia el sabor, cómo cambia el olor y de pronto el niño se acerque a este alimento de otra manera y consuma y lo tenga como con esas propiedades que necesitamos en la alimentación. Tatiana, este también es ideal y sé que muchas de las nutricionistas lo envían con las dietas, el tema de la mantequilla de maní. De la mantequilla de maní. Entre las mantequillas de maní, el hummus, que es una pasta de garbanzos que la puedo hacer también con frijol, la puedo hacer también con lenteja. Yo puedo sustituir salsas como comerciales o mayonesas o llenas de conservantes y aditivos y me puedo hacer un sánduche, imagínate, proteína de lenteja, mantequilla de maní y una capita de germinados. Maravilloso, tengo proteínas, tengo óleo de elementos, tengo efecto saciante para el niño, entonces no va a querer salir y buscar un dulce inmediatamente, sino que voy a aportar un alimento que se digiere diferente, entonces nos produce unas descargas de energía distintas. Una vez hablaba yo con mi hijo, tiene ocho años, Pedro, me decía, mamá, entonces las hamburguesas son malas y le dije yo, a ver hijo, depende, depende de la hamburguesa con qué pan, con qué salsa, con qué otros alimentos, porque si de pronto es una carne magra y si la acompañamos de un pan que realmente tenga sus propiedades y si le damos otro acompañamiento. Otro acompañamiento. Y trajiste incluso otro tipo de hamburguesa. Sí, traigo la proteína de lenteja, que también es como un tipsito que dejo para las casas, es algo que yo puedo procesar con tiempo, lo puedo tener refrigerado y es algo que me va a dar una solución para una comida. Muy económico además. Económica, súper nutritiva y muy versátil. Un día la puedo hacer como si fuera una hamburguesita y arepa, otro día como hamburguesa, otro día la pico y puede ser una proteína para una pasta. Entonces es chévere, el proceso es bonito, también se puede involucrar al niño en el hacer, vamos a hacernos nuestras hamburguesas y proteínas de lenteja. Acompáñame un rato esta tarde y dejamos todas las hamburguesas listas para toda la semana. Me encantó eso que acabaste de decir, involucrémoslos en el hacer. Al principio hablábamos de la importancia de involucrarlos en la siembra, ahora es vamos a involucrarlos en la cocina, eso es que la cocina, los hombres en no sé qué, Rila, deja ahí, deja ahí, no continúe con ese disco, con ese discurso. Ese discurso, exacto, no, eso ya no. Incluyamos niños y niñas a preparar los alimentos y ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No, el niño inmediatamente siente una responsabilidad por lo que está pasando, ¿cierto? Una conexión. Y el niño va y replica, ¿qué trajiste hoy de sándwich? Ah, yo traje este sándwich de proteína de lenteja, quiero probar. O sea, él va a ser un emisor de eso, yo hice proteínas de lenteja en mi casa, tengo germinados, me están saliendo los brotes y estoy viendo las ramas, las hojitas, es una experiencia, es algo para compartir. Mamá, esas hojitas se comen, les cuento que sembré berros de agua, yo tengo una huerta y esas hojitas se comen y se echan en la ensalada y me gustaron mamá. Entonces de pronto nosotros mismos somos los que ponemos esas barreras y decimos, no, es que los niños de ese tipo de vegetales tan raritos. Tan raritos como que no. Cuando puede generarles antes esto a la expectativa y esto tan raro que es. Y finalicemos con esos que hayan esa coquita. Frutos secos, que los frutos secos es también como un sugerido para acompañar ensaladas, que a veces nos cuesta, entonces yo le doy otra textura, le doy otro color a esas ensaladas y algo pasa, algo mejor pasa en el paladar, ¿cierto? No, qué delicia, yo creo que ya los frutos secos no pueden faltar. No pueden faltar para una sopa, para acompañar una fruta también. Y hacen ese juego de volver más divertida la comida, ¿cierto? Como algo pasa más ahí. Incluso, Tati, hasta como un snack, o sea, realmente es mantenerlo en el bolso y cuando usted diga, ay, tengo unas ganas de comerme, eche una, coge un puñadito así como está en esa coquita y verá que le pasa esa ansiedad, esas ganas de comer. Así es. ¿Cómo lograr introducir cada vez más alimentos? Debe estar, digamos, lo premeditado que en las recetas y que en nuestra alimentación del día a día, digamos, bueno, hoy voy a, porque no nos quedemos siempre lo mismo, arroz, papa, yuca, carne, arroz, papa, yuca, carne. Bueno, pues, pienso, y es como la sugerencia que hay es, compre de a poco, porque a veces es como, bueno, no, desde esta semana esta casa es de conejos. Entonces van, compran un montón de cosas y se pierde, porque finalmente a veces me embolato y digo, ay, pero es que tengo coliflor, remolacha y rábano, todo para esta semana, muy difícil. Así, incorporarlo uno a uno. Vamos a traer el brócoli a la casa y voy a experimentar, lo voy a hacer en crema con avena, lo voy a hacer apanadito y tengo unos arbolitos, lo voy a hacer en una pasta. A la misma boloñaza que hago siempre le agrego unos, unas ramitas de brócoli. A ver qué pasa, cuando tenemos el brócoli, ya lo conocemos, lo hemos preparado de diferentes formas en casa, paso a otro, para que sea, y después todos estos que fuimos incorporando se van a ir conectando, entonces se te va a ocurrir una ensalada de remolacha con brócoli. Y la próxima vez piense en esos pasabocas diferentes, ¿por qué no un brócoli bien delicioso con un dip? Con la misma mantequilla de maní. Con la misma mantequilla de maní, exacto. Ya vamos como finalizando, se nos va botando el tiempo, pero siempre salen una serie de dudas y es, ¿qué alimentos pueden juntarse con cuáles? Pero quizás hay una regla básica, es el tema de los colores, explíquenos un poco ese tema de cómo ver el plato. Sí, yo creo que el tema de incorporar color, ya visualmente nosotros nos sentimos atraídos hacia ese lenguaje. Y, como te digo, no necesariamente tengo que ponerlos todos, pero sí debo tratar de tener mínimo verdes, naranjas, algo que me aporte los amarillos y blancos de los carbohidratos. Aprovecho y puedo tener un jugo de un color, una sopa de otro, tratar de incorporarlos de esa manera. Y recuerden, el consejo que nos daba Tati, no compre todo, pues los vegetales del mes, no, porque se le pudren. En lo posible, lo del día se come en el día, pero si no nos da el tiempo, entonces en la semana. En la semana. Un muy buen consejo. Este es Mucho Más que Rosa, siempre un programa para ustedes, mujeres reales. Ya regresamos. Gracias, Tati. A ustedes, muchas gracias. La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es suficiente para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio del organismo. Y recuerda que alimentarte bien hace parte de tu vida. Saca tiempo, saca tiempo para comer, haz una pausa, dedícate a disfrutar esos alimentos. Hoy en Mucho Más que Rosa te invitamos a eso. Quierete y quererte es llevarte buenos alimentos a tu boca. Soy Paola Rueda López y este es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Lunes a viernes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Dos oportunidades para que le cuentes a familiares, amigas, compañeras de trabajo que existe, que está aquí en Telemedellín. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.